Tras la visita al Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Vera, apuntó que un trabajador municipal de Amanecer les dio el aviso de que el tramo de calle se encontraba en muy mal estado y tras comprobarlo con los técnicos decidieron poner ahí un nuevo acerado. Vera apuntó que tras los trabajos que han desarrollado los vecinos y usuarios de esta calle, dice, se encuentran con una acera por la que se puede discurrir con total normalidad. Por su parte, el alcalde señaló que además de las grandes inversiones desde Madesa y Obras y Servicios, se acometen obras de mejora que afectan directamente a los vecinos y un ejemplo de ello es el tramo de calle en el que se ha repuesto el acerado. Explicó el alcalde que este tramo, además de estar muy deteriorado, tenía losas de varios colores y formas y en muchos casos estaban rotas, lo que podía provocar caídas e incomodidades a los vecinos. Ruiz Boix adelantó que en breve se van a acometer la reparación de la otra parte de la calle, que es necesario mejorar justo en la puerta de la guardería Reina Juana, a la que a diario acuden más de 60 familias y muchos niños.